Despacito quiero aprender la tabla del cinco Sé que siempre acaba en cero o en cinco Y que va sumando de cinco en cinco Cinco por una son cinco Cinco por dos diez Cinco por tres es quince Cinco por cuatro es veinte Cinco por cinco es igual a veinticinco Cinco por seis es treinta Cinco por siete es treinta y cinco Cinco por ocho es cuarenta, te la canto lenta Cinco por nueve es cuarenta y cinco, doy un brinco Cinco por diez es cincuenta como ves Puedes sumar cinco veces en diez Poquito a poquito, repite despacito Y vamos sumando de cinco en cinco Cuando tú te aprendas toda esta canción Sabrás multiplicar sin ninguna condición Tieno Que te roastan la canción Tieno Tieno O Tieno Tieno